Música Tenía una recorrida satisfactoria, ansiada por mucho tiempo de este nuevo edificio que prontamente se va a poner en funciones. La fecha es el lunes 7 de septiembre. Ustedes me obligan hoy que si digo eso no puedo fallar. Pasé por el viejo edificio y agradeciendo en principio a dos partes, al personal de la obra social, pero por sobre todo a los afiliados, que en situaciones bastante por momentos incómodas y sobre todo en esta pandemia que nos ha limitado a la sala de espera y todo ese tipo de cosas y servicios, ha tenido la paciencia de esperar este lugar. Es duro cómo gestionarlo, ese es el gran desafío. Y ustedes me preguntan por qué no plasmamos esa gestión hoy, simplemente por la situación que estamos viviendo, por la pandemia, y la pandemia nos limita hoy el sueño que tenemos de verlo funcionando en su totalidad. Por lo tanto, hoy lo que queremos es generar la mudanza, brindar los servicios que estamos brindando en un lugar mucho más cómodo para todos. Bueno, esas son, obviamente que sí, este edificio y el recurso humano que tiene la obra social está en condiciones de brindar todo eso que está diciendo, no solamente para San Rafael, sino para toda la región del sur, de los tres departamentos. Esos son los objetivos y las aspiraciones. La ventanilla única que está acá, detrás mío, es un servicio que le brinda al afiliado la comodidad de llegar y todo lo que necesita el afiliado transcurre detrás de estos escritorios. O sea, el afiliado no tiene que andar de un lugar a otro para resolver su problema. El edificio tiene una totalidad de aproximadamente cercano a los 4.000 metros cubiertos. Es una obra social que nuclea a los empleados públicos en su gran mayoría. Es una obra social que en la totalidad en la provincia tiene 400.000 afiliados. Bueno, en total tenemos 44.000, 45.000 acá y entre Alvear y Malarue vamos a estar rondando los 60.000 afiliados. Yo soy un fanático de la regionalización, lo decía recién. Entonces tener un lugar de una complejidad de este tipo, uno empieza a gestionar pensando lo que se llama servicio por complejidad creciente. Entonces lo que no tenga Malarue o lo que no tenga Alvear y sí lo tiene San Rafael, así que esa sería la idea.